Buenas tardes, mi nombre es Yamile Zules Gómez, gerente de BIOS IPS Medical Center. Me complace el día de hoy presentar nuestra IPS. BIOS Medical Center tiene una experiencia de tres años. Nacimos en el 2019 y hemos venido desarrollando un proceso que nos ha permitido ofrecerle a la población en el departamento del Cauca las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, trabajando en gestión de riesgo, detección temprana y protección específica de nuestra población. Hemos desarrollado un portafolio muy amplio que nos permite garantizar un servicio con calidad para nuestros usuarios, donde trabajamos de manera importante la detección temprana de la enfermedad y nos articulamos con los servicios o con la red complementaria para poder enrutar de manera adecuada a nuestros usuarios. Estamos ubicados en dos sedes en el barrio Santa Clara, carrera 11-9N39 y actualmente acabamos de inaugurar una nueva sede en el sector de la estancia en la carrera sexta 18-N18. Los invitamos a que conozcan nuestros servicios. Hemos construido un equipo idóneo, competente para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios y ahora con una gran responsabilidad frente a la población que hemos recibido de la EPS en Saná. Estamos comprometidos con esta población con ofrecer el mejor servicio, un servicio integral con oportunidad que maneje o que garantice altos estándares de calidad en la prestación de los servicios y que podamos tener usuarios satisfechos en nuestra institución. Los invitamos a que conozcan nuestra sede, a que conozcan nuestro equipo de trabajo, a que reciban de manera importante en nuestra atención a través de los diferentes canales de comunicación que hemos desarrollado exclusivamente para la población de Saná, como lo es el correo electrónico, una línea de call center, que nos permite atender llamadas simultáneas para poder dar oportunidad en la atención y asignar las citas que requiere la población. Los invitamos entonces a que accedan a nuestros canales de comunicación, a que visiten nuestras instalaciones y que puedan tener el mejor servicio de salud en el departamento del CAU. Bienvenidos a todos los usuarios de Sanar EPS. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina